Premisa 1. Hace menos de 70 años los contenidos eran estrictamente controlados y la libertad de expresión era un derecho bastante restringido. Por ejemplo, durante el periodo de 1949 a 1957 se instauró en Colombia la censura a los medios de comunicación, con el propósito de evitar que las masas conocieran la real situación de orden público y se hicieran críticas al régimen político. Más específicamente en esta época las juntas de censura o revisión de periódicos era una práctica común que limitaba este derecho. No obstante, gracias a los grandes avances en esta cuestión, las redes sociales son un medio privilegiado para el ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión. Premisa 2. Según el informe Libertad de Expresión e Internet de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actualmente existen entidades cobertamentales que mediante medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra naturaleza están limitando la libertad de expresión en redes sociales, con el presunto motivo de que los contenidos no violenten otros derechos. Conclusión. Por ende, si se continúa limitando, bloqueando y censurando el contenido en redes sociales, es probable que se pierda el avance que ha logrado la sociedad en materia de libertad de expresión. ¿Qué tipo de argumento es y por qué? Este es un argumento inductivo de tipo causal, dado que la conclusión es afirmada con cierto grado de posibilidad. En este, las premisas tratan de demostrar si la conclusión puede ser cierta o no. Además, es un argumento de tipo causal porque se infiere una causa a partir de la presencia de lo que se considera que es su efecto. ¿Cuál es la relación entre las premisas y la conclusión? En este argumento, la relación entre las premisas y la conclusión es una relación de posibilidad. Las premisas presentan un hecho inicial concreto y una situación que puede generar un patrón para llegar a la conclusión. ¿El argumento cumple con los criterios de evaluación respectivos? Sí, el argumento cumple con los criterios de relevancia, ya que las premisas son importantes para llegar a la conclusión. Además, posee una estructura, causa-correlación-patrón, que permite inferir su efecto. ¿Por qué respalda la postura asignada? Este argumento respalda la postura asignada, pues sustenta que no se debe limitar la libertad de expresión en redes sociales, ya que esta acción genera retrocesos sociales, pero más que todo en materia de derechos y libertades humanas. Premisa 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de frontera, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa, artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Premisa 2. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su artículo 4 que toda persona tiene el derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio. Premisa 3. Según la Constitución Colombiana de 1991, la libertad de expresión es un derecho fundamental. En ella, por medio del artículo 20, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Conclusión. No se debe limitar la libertad de expresión en redes sociales o en cualquier otro medio, porque la libertad de expresión es un derecho establecido por organizaciones internacionales y entidades gubernamentales, que garantiza que cada persona pueda buscar, recibir y difundir información, pensamientos, ideas y opiniones libremente. Primera pregunta. ¿Qué tipo de argumento es y por qué? Este argumento es deductivo puesto que va de lo general a lo particular y la conclusión se deriva de las premisas. Dos. ¿Cuál es la relación entre las premisas y la conclusión? La conclusión no contradice la premisa. Tres. ¿Cumple con los criterios de evaluación respectivos? Sí cumple con los criterios de evaluación. En validez tiene relación y necesidad entre las premisas y la conclusión. Inconsistencia tiene fuerza aprobatoria porque sus premisas son verdaderas y al mismo tiempo no hay contradicción. En la conclusión, no se contradicen las premisas. En relevancia, las premisas proporcionan información de tal manera que establece un nexo con la conclusión. Cuatro. ¿Por qué respalda la postura asignada? Por el consenso que tienen las sociedades para respetar las libertades del individuo. En cualquier aspecto, éstos no deben limitarse a la libertad de expresión.